Aleluya Santo Dios Gracias por tu presencia en este lugar Aleluya Gracias por tu presencia Señor Hemos venido un bendito Padre Celestial Por tu presencia Gracias Dios Por tu fidelidad Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Cada vez que levanto mis manos Cada vez que llamo a la puerta Tú estás allí Señor Gracias Dios Porque nunca Te has ido Gracias Dios Aleluya Gracias Señor Dios los bendiga a todos A todos los que están aquí presentes Y todos los que están conectados a través De las diferentes plataformas Facebook y demás All those that are here presentes And all the ones that are watching us from home Through social media YouTube And so on Aleluya Dios te bendiga Claudia God bless you Gracias por acompañarme Estaba pensando que de pronto hoy nos íbamos así sin traducción Dije no voy a salir rápido Oh no Ok Gracias a Dios De esta forma podemos llegar a muchas otras personas Amén Thanks to the translation We're able to get to other people Aleluya Yo quiero que usted se ponga de pie Y quiero que juntos oremos I want you to stand up very quickly And let's pray together Que usted extienda sus manos Para bendecirme That you extend your hands To bless my life Quiero darle gracias al pastor A papá Rubén Y la pastora Angélica Por darme la bendición De poder estar con ustedes aquí I want to thank our pastors And spiritual parents Rubén and Angelica To give me the blessing To be here Él sabe que Estamos muchos de nosotros En un proceso de formación He knows that some of us Are in that process Of being formed Y Dios los ha escogido A ustedes también And God has also chosen you Para que sean parte De ese proceso de formación To be part of that That formation Or that process To be formed Así que cualquier queja O cualquier complaint Van directamente con Él So if you have a complaint About it You can go straight to Him Esto es plan de Dios This is God's plan Quiero orar En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo I want to pray In the name of the Father The Son And the Holy Spirit Amado Dios Clamo a Ti En el nombre de Jesús I cry out to You In the name of Jesus Para que cada corazón Bendito Padre Celestial Aquí presente So that every heart God Hear present Y también Los que están a distancia Conectados en este momento As well as Those that are far From the distance Connected to us In this moment Padre Santo Sean corazones Preparados por el Espíritu Santo That their hearts May be prepared By the Holy Spirit Como corazones fértiles Bendito Señor Para dar fruto As hearts That are fertile Ready to bear fruit Te pido en el nombre De Jesús Amado Padre Celestial I ask You God In the name of Jesus Que de mi boca Salgan semillas de poder Que puedan ser plantadas En esta tierra That from my mouth Let them be As seeds of faith To be planted On this fertile land Or soil Bendito Padre Celestial Y que todos podamos Recibir del fruto Que Tú has querido Cosechar En cada uno de nosotros Father that we're able To receive From that fruit That You want to Plant in every of us Gracias Dios Thank You God Te alabamos Señor We bless You Tuyo es el reino El poder y la gloria Para siempre The kingdom The honor and the glory Belong to You forever Amén Amen Aleluya Tomen asiento Please be seated Aleluya Cuando Papá Rubén Me habló De tomar participación En esta La escuela de oración When our spiritual Father Asked me To be part Of this school Of prayer Papá Dios Puso en mi corazón Inmediatamente Ciertas ideas Que yo quiero Compatir con ustedes Si ustedes me lo permiten My heavenly father Gave me Or gave my heart These ideas Which I want to share With all of you If you allow me Amén ¿Cuántos quieren Escuchar esto? Que Papá Dios Que Papá Dios Me dijo a mí That God Has told me First Y que tal vez Pueda hacer de bendición Para tu vida No lo sé And that it may be A blessing for your life I don't know Esta es la escuela De oración Número 181 This is our school Of prayer Number 181 Lo que quiere decir Es que hemos recibido Hasta el momento 180 escuelas de oración What it means Is that so far We've received 181 school of prayer Escuelas de oración Que no son otra cosa Sino una pista O una senda Por la cual tú y yo Podemos caminar En nuestro tiempo de oración School of prayer Which is Kind of like a A way A path In which we We can walk on Es una Tal vez Es una herramienta Que te permite a ti Llegar a la presencia De Dios It's a tool That has the objective To allow you To come closer To God's presence Pero que por supuesto Con la expectativa De que el Espíritu Santo En ese caminar Te pueda llevar por rumbos Y por sendas Inimaginables With the expectation That the Holy Spirit Could take you Through many different Paths And many different Ways That you wouldn't imagine Pero para llegar A ese lugar Donde el Espíritu Santo De Dios Te adentra A lo más profundo Del corazón Del Padre But to get to that Place where the Holy Spirit Could make you Inmersed into the heart Of the Father Debe haber entonces Un paso de obediencia De disciplina De constancia De ir a la presencia De Dios There must be First a step Of discipline And persistency In coming close To God's presence Y eso son Las escuelas de oración And that's what The school of prayer Are for Es ese primer paso They allow you Or they are That first step La pregunta Sería entonces The question Then it would be ¿Cuántos De tus amigos De tus familiares Están matriculados En la escuela De oración? How many Of your family Members Or your friends Are part of The schools Of prayer? ¿Cuántos Caminan De tu mano En esa misma En esa misma Senda De oración? How many Are walking Along your side Through that Path of prayer? Porque si bien Tal vez Ellos no sepan Orar Estas son Las herramientas Entonces Para poder Empezar a Instruirlos En ese camino De oración Inmediatamente Saltaron en mi Corazón Tres cosas Que son Con las cuales Dios estuvo Trabajando Durante En esos Primeros días Lo primero Que vino A mi mente Es que No tenemos Tiempo Por supuesto Que no Tenemos Tiempo Es una realidad Que no Tenemos Tiempo Como tampoco Tenemos 50 millones De dólares En una Cuenta Lo que quiero Decir con esto Es que si bien Tú y yo No recibimos Cinco millones De dólares Mensuales En la Cuenta Lo que tú Y yo Hacemos Con los Dos mil Tres mil O quien Sabe Cuánto Recibas Mensualmente Es Administrarlos De la misma Forma Como no Cuentas Con 50 Millones Tampoco Cuentas Con 48 50 Horas Al Día Tú y yo Y lo Único Que podemos Hacer Tú Es Saber Administrar El Tiempo Sería Muy Necio Pensar Que el Día Que tú Recibes Tu Salario Pones En Tu Bolsillo Tres mil Dólares Y Te Tanto Mil Quinientos Mil Ochocientos Dos mil Ya no Te pertenecen Le pertenecen A tu Arrendamiento When you Already know That Eighteen Hundred Dollars Out of Those Three Thousand Do not Belong To You Because They You Have To Pay Your Rent Y Otros Quinientos O Más Le pertenecen A tu Alimentación And Five Hundred Or More You Have Them There For Your Food Y Otro Tanto Para Tu Transporte And A De la Mima Forma Cada Día Cuentas Con 24 Horas Al Día Que Un Cierto Número De Horas Ya Sabes Que Son Para Tu Descanso Así Que Es Cierto Tú Y Yo No Tenemos Tiempo Si Tuviéramos El Tiempo En Nuestro Control Decidiríamos La Hora La Fecha Y El Momento En Que Partiríamos De Esta Tierra Pero Es Así Aún Así Seguimos Sujetos A Esa Regla Llamada Tiempo Pero No Puede Ser Un Limitante Para Que Muchos Otros Reciban Esta Herramienta Y Emprendan El Camino A Través Esta Senda De Oración Rapidamente Les Cuento Algo Que Encontré Que Me Impactó Bastante Dice Dice El Adulto En Promedio Gasta 58 Minutos Al Día En Facebook Dice Que El Adulto Spends 58 Minutes Daily En Facebook 40 Minutos En Promedio En Youtube 58 Minutos Diarios En Instagram Y Aproximadamente 50 Minutos Diarios En Snapchat No es una Cuestión De Falta De Tiempo Es una Cuestión De Administración Y Allá Fuera Hay Personas Que Están Ávidas De Esa Herramienta Que Tú Estás Recibiendo Aquí En Casa La Segunda Cosa Que Saltó A Mi Corazón Fue Lo Siguiente El Pastor Ora Por Mí Y Es Verdad Aquí Tenemos Testimonio De Que Papa Rubén Ora Por Nosotros Más Que Cualquier Idea Que Podamos Tener De Que Todo Pastor Ora Tenemos La Realidad De Que Papa Rubén Ora En Vivo Con Nosotros Pero La Palabra Dios Dice Que Sin Oración No Hay Poder Entonces Si Tú Dejas Esa Responsabilidad Sobre Los Hombros De Papá Y No Tomas Tú La Responsabilidad De Orar So Wicker And Seremos Powerful To Pray We Would Be Like David's Brothers Do You Remember With The Right Size With The Right Tunics But Without The Capacity That's That's Why We Can Leave In The Hands Of Our Spiritual Father The Exercise Of Prayer Y Finalmente Esto Yo Ya Oré Yo Ya Oré Tampoco Es Que Haya Que Convertirse En Un Religioso Y Orar Y Orar Y Orar Todos Los Días And The Other Thing That Came To Mind Was I Already Pray We Don't Need To Become Religious Or Live Our Life Praying All The Time Lamentablemente Nos Olvidamos De Que Cuando Tú Oras La Bendición Es Enviada A Tu Vida Pero Siempre Encontrará Oposición And Fortunately There Is That Reality That Blessing Can Come Your Way But There Will Always Be Opposition Y La Clave Está En Qué Haces Tú En Ese Momento De Oposición And The Key Is What Do We Do In Those Times Of Opposition Si Retrocedes De Dios Entre Comillas You Will Get Used To Being A Daughter Or A Son Of God That Pray But Does Not Receive An Answer The Day That You Prayed For The Family Member And Then Two Weeks Passed And You Didn't See Result So You Abandoned It Lo Que Hiciste Fue Crear En Ti Una Empezar A Construir In Ti Una Actitud De Abandonar La Oración Y No Sin Esperar Respuesta What Began Right There Was Something In Your Head That Would Say It's Okay To Abandon Your Prayer And Not Receive Answers La Próxima Vez Que Te Presentes Delante De Dios Con Una Petición Al No Haber Respuesta De Una Manera Rápida Volverás Entonces A Tomar La Misma Actitud De Abandonar Una Vez Más Porque La Oración Iglesia Antes De Cambiar Las Cosas Y Las Circunstancias Tiene El Propósito De Cambiarte A Ti Así Que Si Ya Oraste Ora Una Vez Más Y Ora Una Vez Más Porque El Proceso Se Está Llevando A Cabo Dentro De Ti Y No Te Acostumbres Nunca A Ser Un Hijo De Dios Que Ora Sin Recibir Respuestas Tú Serás Un Hijo De Dios Que Dará Testimonio De Las Innumerables Vezes Que Dios Vino Y Dio Respuesta A Tu Oración Por eso Yo Te Invito A Esta Hora A Quienes Están Aquí Quienes Nos Ven A Través De Las Redes Sociales Tu Tienes 180 Y Con El Día De Hoy Serán 181 Lecciones De Oración Que Son Herramientas De Vida Y De Poder Y Que No Hay Escusa Que No Hay Escusa En Ti Para Que Otros Las Reciban And That There Should Be No Skews On Your Beh For Others To Receive It Amen Amen Eso Quería Compartirles Antes De Empezar El Mensaje I Wanted To Share This With You Before We Began Our Message Are You With Me Aleluya El Titulo Que Tiene Este Mensaje Es Cargando El Fruto Que No Se Ve Today's Message Has The Title Of Carrying The Fruit That Is Un Seen Or In Visible If it already existed When God Did The Creation If there were Already Trees That Were Bearing Fruit Habia Papaya Sandia Mango Banano Peras There Were All Cans Of Fruits Porque Entonces Dios Te pide A ti Y me Pide A mi Que Demos Fruto Why Then God Would Ask You Or Ask Me To Bear Fruit Porque Toda Semilla Se Siembra Para Dar Fruto Because Every Seed Is Sown Into The Land To Bear Fruit Y Tú Y Yo Fuimos Plantados En Esta Tierra Amén Y Esa La Primera Verdad Que Yo Quiero Que Ustedes Se Lleven En Su Corazón Tú Tienes Que Estar Plantado Para Dar Fruto Para Aquellos Que Toman Notas Yo Quiero Que Tú Escribas Porque Esto Va A Ser Algo Clave Para El Desarrollo De Tu Vida Tú Tienes Que Estar Plantado Para Dar Fruto Parece Algo Muy Sencillo Pero A Muchos Cristianos Les Cuesta Vienen Vienen Día De Visita La Iglesia Está Muy Pequeña Yo Quiero Algo Más Bien En Inglés Yo Quiero Escuchar La Palabra En Inglés Y Van Para Una Iglesia Angla Pasan Un Par Domingos Y Dicen No La Verdad Que Me Queda Muy Lejos Yo Ando Buscando Algo Un Poco Más Cerca Y Entonces Buscan Un Lugar De Congregarse Más Cercano Amado Hermano Y No Se Plantan No Se Plantan Entonces Su Fruto Perece Antes De Crecer Y Ser Apto Para El Consumo De Otros Tal vez Otros Dicen No Yo No Le Entiendo Al Pastor Yo Voy a otro Lugar Donde Hablen A Mi Manera De La Manera Que Yo Pueda Entender Y Tal vez Estás Huyendo Del Lugar Donde Dios Te Quería Llenar De Fruto Del Lugar Donde Dios Quería Plantar Y Donde Vas A Ser Verdaderamente Productivo And You Would Be Perhaps Running Away From The Place Where God Wanted To Plant You In Papa Naum Hablaba De Un Testimonio Sobre Un Joven Que Cuando Llegó A Panamá In 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 Las Primeras Reuniones Le Decía Pastor Yo No Entiendo Lo Que Usted Dice Papa Naum Oh Papa Naum Said That When He Started The Church In Panama A Young Person Came And Said I I've Been Trying But Sometimes I Just Don't Understand What You're Saying Despite This Young Person Took The Best Decision Of His Life And It Was Just To Plant Himself In That Place Years Later This Young Person Was Able To Understand What God Was Trying To Do By Him Being Planted Into This Place So Wherever You May Be You Need To Be Planted To Bear Fruit John 15 16 Says The Following Would Be Nice If You Can In Background Okay This Is You Did Not Choose Me But I Chose You And Appointed You So That You Might Go And Bear Fruit Fruit That Will Last That Will Last I'm Not Going to Talk to You About Something You Don't Know Church But It's Something That God Wants To Constantly Meditate On And Examine Our Hearts Another Version Says I Have Chosen You To Bear Fruit And Let That Fruit Remain The Key Is Not How Much Fruit You Would Bear Sino Que Este Fruto Permanezca The Idea Is That The Fruit Lasts That This Fruit Will Persevere Will Be Constant Will Last Through Time Will Last Through Dry Seasons Will Last Through Storms Will Last Through The Storms Or The Strong Winds That Want To Take Down All Your Harvest Now If The Fruit Looks Like What The Person That Was Planting The Seed Was Or Intended Then Let Be As Abundant As Possible I'm not Talking About Scarcity Estoy I'm Talking Of Bearing A Fruit That Will Last Through Time There is Truth That We All Know And Is That The Fruit That Is Determined By The Seed But At The Same Time The Harvest Is Determined By He Who Sows The Seed Because He Is The One That Plants A Head And Plants What He Wants To Harvest He Is The One That Carries Those Seeds With And Starts Sowing Into The So When He Pone The Semilla In Tierra He Sabe Lo Que He Quiere Recoger So When He Puts That Seed Into The So He Already Knows What He Is Harvesting It's Not What The Land Wants To Produce For Even Though Maybe Abundant Or A Big Harvest Or Maybe Good Or Tasty Is What The Sower Intended Or Planned To Harvest From That Seed El Sembrador Tu Sabes Que Es Dios The Sower You Know Who It Is God Y Tiene Planeado Cosechar And He Has Planned To Lift A Harvest Un Fruto Muy Particular A Very Special Fruit Conforme A Semilla Que Él Sembró En Tu Corazón In Accordance To The Sea That He Has Planted Into Your Heart Asegúrate De Que Tu Cosecha Se Parece A La Semilla Que El Sembrador Sembró Make Sure Your Harvest Is Like The Seed That Was Planted By The Sower Imagine That A Farmer The Owner Of A Farm Comes And Say I Want You To Hire Some People And I Want This Terrain To Be Prepare And Plant Those Seeds And I'll Come Back Not Plant The Seeds It's The Time For Harvest Oh Okay It's The Time For Harvest So I Want And I'll Be Back At The Time I Come Back I Want To See What You Have Harvested When This Man Comes Back He Found This Huge Quantity Of Beautiful Corn That Were Yellow That That Shiny As Gold Grandes That Were Big Beautiful But He Was Very Surprised Because He Had Planted Coffee So The First Answer He Was This Does Not Belong To Me It's Beautiful It's Abundant But It's Not It Doesn't Look Like What I Planted In The First Place And Even Though It May Look Beautiful It Is Not Mine And It's Not Good For My Intentions Because I Planted Seeds Or Coffee Seeds And I Have Plans With That Harvest Of Coffee It Serves No Purpose All That Corn That You Have Harvested So Go Back And Return Whoever You Took That From And Let's Talk About The Seed That I Planted The Second Truth And I Want You To Keep In Your Heart Your Harvest But Must Be The One To Show What Was Planted By The Sore By The Farmer To Speak Of The Fruit Let's Talk About The Origin And A few Minutes Ago We Have Said That The Origin Of A Harvest Is A Seed Jeremiah 17 8 Jeremiah 17 8 Jeremiah 17 8 Jeremiah 17 8 Blessed Blessed Is The Man Who Trust In The Lord And And Puts His Trust In Him Because They May Be like A tree Planted By The Waters That That Sends Out Its Roots By The Stream And It Does Not Fear When Heat Comes Sino Its Leaves Are Always Green And I want you to read Together this last part to the count of three One Two Three In El Año De Sequia No Se Fatigara Vamos A Hacer Una V Esto Ya Lo Olvidaron Porque Eso Lo Hacía La Iglesia Vieja Ya La Gente No Acostumbra Hacerlo Pero Quiero Que Leamos Al Unisono En El Año De Sequia No Se Fatigara Ni Dejar De Dar Fruto It Has No Worries In A Year Of Throat And Never Fails To Bear Fruit Y Yo Tengo Una Pregunta ¿Cómo Es Posible Seguir Dando Fruto En El Tiempo De Sequia And I Have A Question How Is It Possible To Bear Fruit In Times Of Throat This Is A Very Special Seed This Is A Fruit That Does Not Belong To This Earth Because A Fruit Of This Earth Needs The Water Needs The Soil Needs Everything There To Grow Pero Dice Aquí Que Tú Y Yo Aún En El Año De Sequia No Nos Fatigaremos Ni Dejaremos De Dar Fruto But Here Says That Even In Times Of Throat They Will They Will We Will Not Fail And We Will Not Stop Bearing Fruit What Kind Of Seed Is This You And I We That The Sem That Has Been Sembrada In Nosotros Is La Palabra De Dios You And I Know That The Seed That Has Been Planted In Us Is The Word Of God That Is The Only Seed That Is A Can To Bear Fruit In Dry Seasons A Seed That Will Multiply To Give To Your Generations And Last Forever Is Is The Only Seed That Can Guarantee You That Your Children And Their Children In Generation After Generation Can Eat From That Same Seed The Key Here Is That That Seed Which We're Talking About Which Is The Word Of God Is Received By Hearing But Not Many Of Us Know How To Listen Not Many Of Us Are Will To Really Hear What God Wants To Tell Us Through His Word To Give You A More Natural Example You Listen To The Culture Of Excellence And What Many People May Think Is Oh This Pastor Likes To Spend Money Why Would We Pay The Church Once Again If This Place Does Not Belong To Us We Don't How To Listen We Don't Know How To Listen We Talk About Of The Culture Of A New Generation I Don't Like That Church The Pastor Think He Comes From A Better Family We Don't Know How To Hear No Logran Identificar Que A Través De La Cultura De Una Nueva Generación Dios Está Transformando El Destino Y Sembrando Un Destino Profético Para Tus Hijos What We Are In To Listen To Is That Through The Culture Of A New Generation What God Is Creating Is Creating A New Future For Your Children But It Happens In The Word That Is Preached From This Altar We Don't Know How To Listen We Don't Know How To Receive The Word Through The Word That The The Farmers Sends Dios Describe Tres Condiciones En Las Cuales Esta Semilla Que Es La Palabra Es Sembrada God Talks About Three Conditions In Which This Word Is Planted In Our Hearts Es El Mismo Sembrador Amen We're Talking About The Same Sower Or Farmer Y Es La Misma Semilla And It's The Same Seed Pero El Señor Nos Explica A Través De Esa Parábola Que Esa Semilla Puede Caer En Tres Terrenos Diferentes But Through This Parable The Lord Teaches Us That That Seed Can Fall Into Three Different Terrains We're Talking About The Origin Of That Fruit Which Is The Seed That God Planned In Our Lives Which Is The Word Of God And We Know That That Seed Comes Through Hearing And Many Times We Are Unable To Listen To What That Seed Is Trying To Do In Our Lives And It's Not Something Out Of Coincidence That God Through The Parable Of The Seed That He Through This Parable God Describes The Three Different Kinds Of Sin That People Have To Face In Their Path On Earth Yeah Fuentes De Pecado Sources Of Sin Vamos A Mirar A Cada Una De Esos Terrenos Rápidamente Para Que Haya Un Poco Más De Claridad Let's Look At Those Three Sources Of Sin Just To Have More Clarity Si Tienen Ustedes La Biblia Pueden Ir A Mateo 13 Let's All Go To Matthew 13 Igual Es Una Es Una Palabra Que La Encuentras En Los Tres Evangelios Mateo Marco Lucas This Is A Parable That You Can Find In All Three Gospels All Four Gospels And If It's Repeated It Must Be Important For Our Lives Verse 19 Says When Someone Hears The Word Of The Kingdom And Does Not Attend To It The Evil Comes And Takes Away What Has Been Planted In Their Heart This Is The Seed That Was Sowed Into Or Besides The Path Amen Who Is The Evil One Satan He Who Came To Kill And Destroy According According to The Parable This Seed Fell Into A Really Hard Seco Soil Dry Soil And Therefore Without Death With The Incapacity To Get To Have Roots And Many Of Those That Receive The Word Of God Inmediatamente La Reciben They Receive The Word Those Hearts Are So Dry And So Hard That It Is Enough To Have Satan Blow The Wind Or Try To Get It Or Put A Temptation And The Seed Will Be Stolen The Second Soil Where The Seed Was Planted The Verse 20 Says That Those That Were Planted The Seed Among Stones Those Are The Ones That Listen To The Word And At The Moment They Receive It With Joy But It Has No Rude In It Sino Que Es De Corta Duración So It Short Lift Pues Al Venir La Aflicción O La Persecución Por Causa De La Palabra Because When The Affliction Or Persecution Comes Because Of The Word Este Tropieza This One Trips And Falls Esta Es La Semilla Que Cade En Medio De Pedregales This Is The Sea That Falls In The Mist Of Stones Que Tiene Una Característica Especial Y Es Que Creció No Se Germinó Sería La Palabra Alcanzó A Crecer Un Poco This Seed Is Able To Grow A Little Bit In The Mists Of The Rocks Pero Se Ahogó But It Was Dry Off Dice Que Viene La Aflicción Y Tropiezas Tropiezas De Nuevo En La Ira We Trip Perhaps In The Anger Las Vanidades Or Vanity La Rebeldía Or Rebellion En Su Momento Esa Palabra Es Digna De Gozo Y De Esperanza Para Ti Pero Vienen Los Celos El Malgenio Impide Que La Semilla Crezca Y Por Ende Se Aborta El Crecimiento Del Fruto And That Slows Down The Growth Of The Seed And Therefore The Seed Stops Growing Tu Carne Mi Carne Nos Juega Entonces Una Mala Pasada Your Flesh And My Flesh Plays A Difficult Or A Bad Role Se Manifiesta De Diversas Formas Y Termina Por Entonces Ahogar La Semilla Que Fue Plantada It Manifested In Many Different Ways And It Ends Up Drying Out That Seed That Was Planted Yo Es Es Como El McDonald's I Wrote Down That Makes You Feel Full In The Moment But Hours Later You Are Empty Once Again Vuelve Tu Mal Genio Your Bad Temper Returns Vuelves A La Misma Tentación Vuelves A Gritar A Ir Arte A Perder Control A Usar La Mentira Como Una Salida Audaz De Getting Out Of A Problem Y La Semilla No Logra Entonces Hacer Raíces El Problema Del Pecado Del Problema Esencial Del Pecado No Es Solamente Que Te Distancia De Dios Que Lo Hace Amén Es Una Realidad Te Cuesta Volver A Oración It Is Hard To Go Back To Prayer La Culpa Empieza A Ser Un Peso Que No Logra Llevar Que Te Impide Ir Y Quebrantar Tu Corazón Delante De Dios Guilt Is The Thing That Stops You From Breaking Down In The Presence Of The Lord Pero Además De Eso Hace Algo Fatal Para Ti Para Mí Que Somos Semilla Plantada But Besides That It Does Something Terrible Terrible To You And I That Are Like Seeds Planted And Is That It Does Not Allow Us To Bear Fruit We Become Unproductive When When Sin Manifest We Could Work Really Hard We Can Go Each Day After Day But We Are Unproductive The Third Soil Verse 22 Says The One That Was Planted Among Thorns This Is The One That Listen To The Word But The Rush Of The Century And The Deceed Of Riches Covers The Word And It Makes It Unfruitful The Thorns Speak Of A Deceed The Deceed Of This World Which Are Riches The Problem Here Is Not The Money How Many Of Us Know The Problem Here Is Not The Money But He Has The Capacity To Shine So Much That It Could Blind Your Vision Tiene La Capacidad De Impact Impact Te Tanto It Has The Capacity To Impact You That Nubla Tu Entendimiento That Just Blurs Your Vision Your Understanding And You Encuentras Entonces Persiguiéndola And Then You Encounter Yourself Going After It And Then You Forget That That Was Not The Intention Of That Seed Which Was Planted You Lose The Vision Of Your Life Have You Heard The Say That Says Good For Business Bad For Love Cancelo Eso En El Nombre De Jesus Porque Yo Quiero Ser Bueno En El Amor Bendecido En El Amor Y Bendecido En Las Finanzas También Amén Amén Pero Las Riquezas Tienen Ese Encanto De Brillar Tanto Que Corres El Liergo De Perder El Amor That You Run The Risk Of Losing Love El Amor De Los Demás The Love Of Others El Amor De Tus Hijos The Love Of Your Children While Going After The Riches El Amor De Tus Hermanos En Cristo Y Lo Que Es Peor Aún And What's Even Worse Por Las Cosas Que Verdaderamente Tienen Valor En Esta Vida No No Solamente El Amor De Los Demás Sino El Amor Por Aquello A Lo Que Dios Le Da Valor Porque Entonces La Misericordia El Perdón Dejan De Tener Tanto Peso En Tu Vida Porque Has Caído En El Engaño De Este Mundo Que Son Las Riquezas Tres Tipos De Terreno Que Identifican A Tres Fuentes De Pecado De Tentación That Identifies Three Types Of Temptation Tres Enemigos Que Tenemos Tú Y Yo Three Enemies That You And I Have Satan La Carne Our Flesh Y El Mundo And The World Todos Ellos Encaminados A Robarnos El Fruto All This With A Purpose Of Stealing The Fruit Si Sabes Que Alguno De Estas Tres Enemigos Está Tentando Y Está Matando Tu Semilla Si Si Sabes Que Algunos Estos Enemies Están Tempting O Tempting To Steal Tu Seed Es Tiempo De Limpiar Tu Terreno De Remover Las Piedras De Quitar Los Espinos De Arar El Terreno Para Para Eso Que Una Vez Fue Duro Y Seco Sea Una Tierra De Alta Productividad Tienes que cuidar tu semilla Porque Estás Obligado Mi Hermano A Dar Fruto A Dar Fruto Conforme La Semilla Que Fue Sembrada En Tu Corazón Así Que No Nos Podemos Conformar A Ese Tipo De Terrenos Hay Que Hacer Algo Hay Que Hacer Algo Hay Que Hacer Algo Y Ese Algo Es Clamar Es Interceder Es Hacer Decisiones Delante De Dios Para Cambiar Tu Vida Segunda De Corintios Cuatro Versículo Dieciocho Verse Eighteen Por tanto No Desmayamos Antes Aunque Este Nuestro Hombre Exterior Se Va Desgastando El Interior No Obstante Se Renueva Día Tras Día That Is Why We Never Give Up Though Our Bodies Are Dying Our Spirits Are Being Renewed Every Day God God is saying you cannot conform to any type of rocks or thorns or dry soils that wants to take over your destiny. Your inner man is renewed day after day to be able to take care of the seeds to be able to prepare the soil. Your inner man do not get old. It is renewed day after day. Hallelujah. El versículo 18 entonces dice no mirando a nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven. So we don't look at the troubles we can see now rather we fix our gaze on things that cannot be seen. Y esta parte quiero que se conecten con el Espíritu porque de alguna forma fue el inicio o el punto de partida de la palabra que he venido a compartirles el día de hoy. And the second part I want you to connect with because that was our starting point in our message today. Pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. For the things we see now will soon be gone but the things we cannot see will last forever. Eso nos obliga a hacer un paralelo con el versículo de Juan que leímos al principio. That makes us going to comparing the verse the verse from John that we read in the beginning. Aquí me doy cuenta los que están conectados los que están prestando atención y los que no. Here I know how many of you are really paying attention. Juan 15 decía John 15 said que Él nos envió para dar un fruto. Amén. That He sent us to bear fruit. Amén. Pero que este fruto tenía una característica especial y era que este fruto tenía que ser un fruto que permanecía. And is that this fruit had to have a special characteristic and it would be that it lasts forever. Escucha de parte de Dios. Listen to this in behalf of God Pues las cosas que se ven son temporales For the things we see now or the things we see will soon be gone Pero las cosas que no se ven son las que permanecen But the things we cannot see will last forever Son las cosas eternas Those are the eternal things Papá Dios nos está dando claridad Our Father is giving us clarity Sobre cuál es el fruto al que Él se refiere About what is the fruit He's talking about El fruto que permanece The fruit that will last No es el que se percibe con tus ojos naturales No persiga las cosas de este mundo Como los grandes tesoros y grandes coronas para tu vida Do not go after the things of the world As the great crowns Or the great things that you want for your life Porque estas son las cosas que perecen Because these things will soon be gone Hacer tesoros en el cielo To make treasures in heaven Y no en la tierra And not on earth Donde todas estas perecen Where all these things will be gone Las cosas que verdaderamente permanecen The things that will truly last El fruto de tu vida The fruit of your life Están las cosas que no se ven Are the things that are not seen Vosotros no me escogisteis a mí Sino que yo os escogí a vosotros Y os designé para que vayáis y desfruto Y vuestro fruto permanezca You did not choose me But I chose you and appointed you So that you may go and bear fruit The fruit that will last Iglesia sabemos que el sembrador salió a sembrar Church we know that God went out And planted seeds Pero en el tiempo But in the due time Llegará cuando el que sembró He who planted the seeds Vendrá Will come back Y ya no dirá El sembrador salió a sembrar And they will no longer say The farmer went to plant seeds Sino que dirá El sembrador regresó por su cosecha But it would say The farmer came back To pick his harvest ¿Qué fruto tienes? ¿De qué clase de fruto Abunda tu vida? What type of fruit Are you Abund It's abundant Abundant in your life ¿Del que perece O del que perdura eternamente? Is that the one that perishes Or the one that will be everlasting? Te aseguro que hay gente Que tiene mucho más fruto Del que tú te imaginas I assure you That there are people That bear much more fruit Than the one you can imagine Y otros tal vez Mucho menos De lo que aparentan tener And others Perhaps a lot less Than what they appear having Tal vez muchos Tienen muchas cosas que mostrar Perhaps Many people have a lot To show off Pero pocas cosas eternas But very little things Pocas cosas que ellos puedan Al momento de partir Very little eternal things That at the time They leave this earth Puedan dejar Para darle vida A otros They are able to live behind To give life Unto others Toda cosa material Se quedará En esta tierra Every material possession Will stay on this earth Y tu carro No podrá darle vida Ni podrá sacar A tus hijos De un problema And your car Will not be able To help your children Get out of a problem De una adicción From an addiction De un mal matrimonio From a bad marriage De una infidelidad From an unfaithful relationship De un mal negocio From a bad business Una mala propuesta A bad proposal Ese carro No te va a servir That car Will not be useful Bueno a ti no Porque ya te fuiste Pero a tus hijos A lot less to you Because you will be gone But not to your children Amén Lo que podrá Ser útil El fruto que podrá Darle vida A tus hijos Es el fruto Que no compraste En ningún lugar Aquí en la tierra Es el fruto Que no fue Purchased Anywhere Aquí en la tierra Es el fruto Producto De la semilla Que Dios sembró En ti Es el fruto De la palabra De Dios En ti Es el fruto De la palabra De Dios En ti Que te hizo un hombre Manso That made you A humble Man Humble man Que te hizo un hombre Sabio That made you A wise man Que te hizo un hombre Inteligente That made you An intelligent person Que te hizo un hombre Que supo amar That made you A person that knows How to love Que supo servir That was able To teach you How to serve Que supo Ayudar a otros That was able To help Others That would be The fruit That will give Life to your Children Where you're Not longer On this earth Amen Amen Tal vez Todo eso Por lo que Has trabajado Y te has Desgastado Perhaps that Which you have Worked so hard For Todos los días De sol a sol Every day From From Morning to dust No se Parezca A la semilla Que fue Sembrada May not Look like The seed That was Planted Todo aquello Que celosamente Has guardado Y protegido Everything That you So jealously Have protected And have Kept Hidden Es algo Que el sembrador Desconoce Is something That the Sower Does not know Y que tal vez Le pertenece A otro dueño And that could Belong To another Owner Tal vez Ese fruto De otro Tipo De semilla Tal vez Sea el fruto De otro Tipo De semilla Que anda Regando El príncipe De este mundo También Él está Sembrando Semillas Está tirando Semillas Celos Jealousy Envidia Envy Avaricia Love Of money Or possessions Orgullo Pride Duda Doubt Mami Angélica Nos hablaba De esa semilla Que se siembra En el corazón Our spiritual Mother Talked last week About that seed That is planted In our hearts Y cuáles son Los frutos De esa semilla And what are The fruits Of those seeds Vanagloria It's pride Ira Anger Pleitos Violence Disensiones Disagreements Mentira Lies Temor Descontrol Angustia Anguish Inseguridad And lack Of security Y cosas Parecidas And similar Things Tal vez Todo lo que Hemos Protegido Perhaps Everything We've Protected Sea algo Que el Sembrador Desconozca Is something That God Does not Know Cuántos Hijos De familias Cristianas Recibieron La misma Semilla Pero comieron En casa De un fruto Distinto How many Children Of Christian Homes Have received That same Seed But they End up Eating In a Different Fruit Everyone As the Father And the Mother Sat down To receive The word Pero al Llegar A casa Los frutos Que vieron Y de los Frutos Que comieron Fue otra Cosa Muy Distinta From The Fruits That they Receive But the Fruits That they End up Eating Were Two Different Things El Resultado Será Entonces Que sus Vidas Darán Ese Mismo Tipo De Fruto The Result Will Be Done The Same Type Of Fruit That They Have eaten Church Of God Let's Be Courageous Do Not Stop Y si Es Necesario Sufre Por Asegurarte Que Tu Viña Está Llena Del Fruto Del Espíritu Santo De Dios And If It's Necesary Stop Until You're Certain That Your Soil Or Your Terrain Is Full Of The Holy Spirit Of God De Todo Lo Que Obtengas En Esta Vida Asegúrate De Que Nunca Te Falte From Everything You May Have Or You May Obtain From This Earth Make Sure You Never Lack Of And You Will Never Be Scared Of Or You Will Never Have A Scarcity Of Love Joy La Paz Peace La Paciencia Patience La Benignidad Goodness La Fe Faith La Mansedumbre Meekness Y La Templanza And Self Control En el Amor Está El Perdón In Love We Can Find Forgiveness La Misericordia Mercy Porque El Que Ama No Es Egoísta Porque El Que Ama No Condena Asegúrate Iglesia Del Señor Que Tu Vida Es Rica Y Abundante En Este Fruto En Este Fruto Es Es El Fruto Que Verdaderamente Es Eterno Y Es El Fruto Que Se Parece A La Semilla Que Fue Sembrada En Ti Esta Escuela De Oración Número 181 Y Si Tú Aún No Has Empezado Orar Orar If You Haven't Started Praying Yet Este Es El Momento El Día Es Hoy No Esperes A Mañana Al Terminar Este Servicio Vea Los Secretos Vea Los Secretos Allí En Los Secretos Habla Tu Corazón Al Señor Derrama Tu Corazón Al Señor Él Te Recompensará En Público And He He Will Reward You In Public Tal Vez Las Cosas En Público No Te Están Saliendo Bien Tal Vez Things Apparently On The Superficial Level Are Not Going Well Tal Vez Las Cosas En Público Intimacy With God Is Not Good Because The Word Of God Promises You That If You Seek Him In Your Intimacy In The Secret He Will Make You Shine In Public Tal Vez Cosas Con Las Que Estás Lidiando Día Tras Día No Están Bien Debes De Volver Entonces A La Intimidad Del Señor Antes De Intentar Arreglar Las En Tu Propias Fuerzas Vuelve A La Intimidad Con Dios Si Esta Es La Escuela De Oración Yo Quiero Invitar A Que Tú Ores Por Tu Fruto Y Por El De Tus Hijos Si Esta Es Una Escuela De Oración Por El Fruto Tuyo Y El De Tus Hijos El Fruto Tuyo Versus El Fruto De Tus Hijos Están Cargando Ellos Su Propio Fruto Their Their Piensa Sustentarlos Para Siempre Con Tu Própio Fruto Or You Are Expecting To Sustain Them Forever With Your Own Fruit Tu Tienes Que Instruir Al Niño En Su Camino You You Have To Give Instructions To Your Children When They're Little Tus Hijos No Podrán Entonces Sostenerse Toda La Vida Con El Fruto Que Tú Has Levantado Ellos Tienen También Entonces Que Generar Fruto Dar Fruto Ora Por El Fruto Tuyo Y El De Tus Hijos ¿Qué Tipo De Fruto Ves Que Está Creciendo En Tu Hijo Y En Tu Hija ¿Qué Type Of Fruto Is Growing In Your Sons And Your Daughters ¿Qué Tipo De Fe O De Duda ¿Está Creyendo Un Fruto De Pasión O Un Fruto De Apatía ¿Qué Tipo De Fruto Está Creciendo En Tu Hijo ¿De Qué Tipo De Fruto Se Está Cargando Tu Hijo ¿Qué Tipo De Fruto Is Growing In Your Children Pray For The Fruit Of Your Brothers And Sisters No Repares El Fruto De Tu Hermano Do Not Criticize The Fruit Of Your Brothers And Sisters Just Pray And Intercede For Their Lives In That Way You Would Make Of You A Fertile Donde Más Semillas Será Plantada Where More Seeds Will Be Planted El Exclamar Para Que El Fruto Del Espíritu Santo Abunde En El Eso Llenará Entonces Tu Alforja De Más Semillas Para Seguir Sembrando Ora Por El Fruto De La Iglesia De Cristo Queremos Ver Naciones A Los Pies De Cristo Pero Esta Visión No Es Más Que Una Manifestación Del Fruto Que Hay En Cada Miembro Del Cuerpo De Cristo Así Como Tan Distinto Y Tan Diverso Es El Cuerpo De Cristo El Mismo Fruto Nos Es Dado A Todos Para Producir Oremos Entonces Por La Iglesia De Cristo Quiero Leerles Esto Que Transcribí De Papá Naun I Want To Read This To You Which I Transcribe From Our Spiritual Father Naun Rosario Alguien Quien No Cree Plenamente En Dios Nunca Podrá Convencer A Alguien Que Ha Sentido La Belleza El Amor Y La Presencia De Dios Cambiando Y Llenando Su Corazón Whoever Has Does Not Believe In God Or Firmly In God Will Never Be Able To Convince Someone That Has Felt The Love The Beauty And The Presence Of God Changing And Filling Up His Heart Alguien Que No Pueda Creer En El Poder Sanador A Traves De La Llaga De Cristo Jamás Podrá Impartir Esa Fe A Otros Someone That Is Unable To Believe In The Power Of The Healing Power Through The Wounds Of Christ Will Never Be A To Give That Faith On Control Their Lives Their Anger To Not Sin Will Never Be Able To Share The Blessing Of Being Someone Full Of God's Peace God's Peace And Allow For God To Take Control So I Encourage You As An Exercise As Child Children Of God As I Said In The Beginning This Is Nothing New No Is Una Revelación Supersónica Última Del Siglo 22 This Is Not A Revelation From The 22 Century Simplemente El Corazón De Papá Dios This Is Simply The Heart Of God Our Father Who Wants Us To Pay Attention To The Type Of Fruit Our Life Is Giving The Fruit That Your Children Are Giving That You Make The Compromise To Intercede For The Fruit Of Your Brothers And Sisters And That You Are To Cry Out For The Fruit Of The Body Of Christ And All The Earth To End This Quiero Decirles Que Hubo Un Cuarto Terreno I Want To Tell You That There Was A Fourth Soil Where The Seed That The Farmer Went To Sow Also Fell In This Is Verse 23 Of Matthew 13 Más 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 El Que Fue Sembrado En Buena Tierra Ese Es El Que Oye Y Entiende La Palabra But He Who Was Planted In Good Soil Is The One That Listens And Understands The Word And Bear Fruits Y Produce A Ciento And He Produces A Hundred A Sesenta At Sixty Y A Treinta Por Uno And Thirty Un Terreno Limpio It Was A Clean Soil Profundo With Enough Depth Ready For The Seeds To Grow In That Type Of Soil There Was A Strong Root That Grew Down Those Roots Were To Absorb All The Nutrients Of That Soil Sus Hojas Crecieron Y Se Volvieron Verdes It's Plants Or Leaves Grew Strong And Green No Fue Movida Por Los Vientos It Was Not Moved By The Winds Por El Contrario The Opposite Dio Fruto A Bare Fruit Al Cien Al Sesenta Y Al Treinta At A Hundred At Sixty And Thirty I Declare That You Are A Soil Like This Good Soil Good Soil Where The Seed That God Planted Would Grow And And Where The Food That God Is Expecting To Harvest Is Also Growing You Are That Good Soil But That Soil Says The Word Can Produce At Thirty At Sixty Or A Hundred No Do Not Stop Because If There Is A Fruit Today This Debe A A Umentar This One Must Increase Do Not Stop Listening To The Word Many Are Tired Of Hearing Psalm 23 Y Papá Decía En Estos Días Que Él Memorizó Ese Versículo Desde Que Era Un Niño That He Memorized This Verse Since He Was A Child Pero No Le Fue Revelada La Verdad De Esa Palabra Hasta Muchos Años Después La Palabra En Ti Está Dando Fruto Pero Puede Dar Al Cien Sigue Perdonando If You Continue To Forgiving If You Continue Loving Continue Giving Mercy Continue To Being Kind Humilde Humble If You Continue To Sanctify Yourself Every Day If You Continue Being Faithful Do Not Get Tired Of Doing Good Lo Lo Es Eterno Of Seeking After What Is Eternal And Now What Perishes 1 15 8 John 15 8 Esto Es En Esto Es Glorificado Mi Padre En This My Father Is Glorified When You Produce Much Food And You Are My True Disciples Nadie Puede Poner En Duda Los Resultados No One Can Doubt The Results Nadie Puede Negar O Desconocer Un Árbol Que Está Dando Fruto No One Can Deny Or Ignore A Tree That Is Baring Fruit Nadie Puede Me Gusta Esa Palada Nadie Puede Ignorar No One Can Ignore Un Árbol Que Está Dando Fruto Versus Un Nadie Puede Ignorar Un Testimonio De Vida Nadie Puede Ignorar Cambios Radicales Dados Por Una Person Cerca De La Presencia De Dios La Palabra Es La Que Afecta Tu Vida Afecta Tu Corazón Y Es Esta La Que Puede Traer Una Cosecha De Grandes Bendiciones Con Eso Termino Esta Ha sido La Palabra Que El Señor Puso En Mi Corazón Y Creo Haberla Compartido Con La Mayor Honestidad This Is The Word That God Has Put In My Heart And I Have Share It With All Honesty And With The Greatest Love Jamás La Intención Del Señor Y Mucho Menos La Mía Ha Sido Señalar A Nadie The Intention My Intention Or The Intention Of God Is Never To Horm Us Todo Esto Nace Del Corazón Amante Y Celoso De Dios Por Cada Uno De Nosotros All This Is Born In A Loving And Jealous Heart That God Has For All Of Us Así Que A Todos Los Que Están Aquí Presentes Y Conectados So All Of You That Are Here Present And Those That Are Connected This Is Our Homework School Of Prayer Number 181 And We Will Continue Accumulating School Of Prayers But The Idea Is That Those School Of Prayers Will Bear Fruit And I Encourage You To Make Others Be Part Of This That You Could Show Them This Path Of Prayer So That We Continue To Grow According To The Stature Of Christ